pues si te parece vamos vamos entrando ya a nuestra querida mesa política Héctor Javier Sánchez se va a incorporar unos minutos después porque está jugando béisbol este y está en la cuarta entrada apenas está en la cuarta entrada se va a incorporar y como Alejandro pues ni le gusta el béis ni nada pues Alejandro si está si va a estar si está de entrada ya con nosotras y nosotros este porque Alejandro lo que le gusta es el golf entonces él él si va a estar él si va a estar ya miren ya lo estamos viendo ahí Alejandro Saldaña muy buenos días bienvenido qué tal Ernesto Violeta y toda la gente que nos sigue muy buenos días muy buenos días querido Alejandro qué tal cómo te fue en el béisbol todo bien muy muy bien y por cierto mira Ernesto la verdad que el otro día sí sentí bien feo que en la mañanera con tu manita levantada mientras el presidente informaba a la nación del curso del equipo mexicano en el clásico mundial de béisbol pero te tengo una propuesta para la próxima mañanera para que si te den la palabra llévate un guante mira llévate un guante entonces levanta la mano con todo y guante así y entonces la madre puede dar un giro a la mañanera que le aviente la pelota el presidente tiene la palabra yo creo que es una buena opción y si te va a ver no es mala idea este lo lo voy a hacer este lo voy a hacer y a ver si chicle y pega unos guantes entonces en la noche para la tertulia y llevo algunos así porque híjole y además de béisbol y hasta el otro día estaba estaba este leyendo ahí en el chat que Ulises Uquic le preguntaba y por qué no le gusta Ernesto el béisbol y Alejandro dice es que si le gusta la fórmula 1 ya andaban ahí en el carneo y ahora resulta que este muchacho si es del pueblo este académico exactamente ahora sí que pues por qué no me gusta el béisbol pues vete tú a saber yo no sé por qué no me gusta el béisbol pero pues ya estaremos platicando ya abrimos una sección de unos 30 segundos al final para que Alejandro pues nos actualice de la información del mundial de béisbol Ernesto muy importante y te tengo otra propuesta pero al final te la hago bueno bueno pues si les parece vamos entrando vamos entrando en materia y vamos a hablar vamos a ver si nos da tiempo porque ya andamos de por sí empezamos tarde pero es pues esto esto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de vetar el nombramiento de dos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública el INAI y pues hay distintos ángulos de cómo entenderlo y cómo ver esto que hizo el presidente y que a la oposición la tiene furiosa y a los sectores de Morena o de la 4T los tiene contentos cuál es tu impresión mi querido Alejandro pues mira yo creo lo primero que hay que decir es que este asunto no no es nuevo no este es un problema digamos que se viene arrastrando pues ya creo que va para un año no eh que de acuerdo a los procedimientos de nombramiento de los eh consejeros del INAI el senado debió haber hecho las eh los nombramientos las designaciones pero se ha se ha ido alargando se le han dado este largas puntos suspensivos y eh pues hasta como se suele decir no hasta cuatro para el ratito porque en abril ya dentro de un par de semanas eh tendría que estar eh nombrada esta estas dos personas que faltan para constituir los siete comisionados este y es ahora digamos en el último momento y bajo presión que se empiezan a hacer estas propuestas no eh y bueno creo que por un lado el presidente tiene razón o sea eh sale por un lado esta Anayadira Alarcón Márquez a la que se le vincula con el PAN incluso el presidente dijo bueno es que es casi militante del PAN ¿no? Y por el otro lado a un a una persona que obtuvo dentro de las evaluaciones una de las calificaciones más bajas Rafael Luna Alviso ¿no? Entonces en ese sentido pues me parece que el presidente tiene muchos argumentos para vetar ambas propuestas ahora lo que sí me parecería extremadamente delicado y que pues habría que ver que no vaya por ahí la el veto digamos es para entorpecer el el nombramiento y finalmente dejar un INAI eh no no acéfalo pero sí disfuncional ¿no? Y no hay que olvidar que el INAI a pesar de todos los problemas que tiene sí tiene una función yo creo que de mucha importancia y es precisamente el acceder a información pública ¿no? Este quien haya presentado alguna vez eh alguna solicitud de información sabrá que es bastante complicado bastante tortuoso inclusive porque digamos uno como ciudadano de pie común y corriente pues no conoce uno los términos legales y uno no conoce las precisiones de la información uno quiere saber pues ciertas cosas de lo que está pasando en este en ciertas dependencias en ciertas áreas y demás eh entonces es con mucha frecuencia a mí me ha pasado con mucha frecuencia que la respuesta de las instituciones es eh haciendo palabras más palabras menos ¿no? Una revisión en los archivos este la información que usted solicita no se encuentra dentro de nuestros archivos o sea no no tenemos esa información ¿no? Eh me pasó por ejemplo con la mía del tren del tren maya o las mías del tren maya hace ya dos o tres años algo así que después de mucho tiempo me decía no pues este no tenemos esa información y entonces hay que acudir a la a la a la al NAI ¿no? Eh y es un mecanismo bastante tortuoso pero al final de cuentas creo que hay que valorar que es un mecanismo eh que que da un digamos tampoco que sea la 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 octava maravilla pero da un resquicio de acceso a la información no solamente para para personas y con algunas inquietudes sino para periodistas me parece que es un una fuente o de acceso a información fundamental para 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 el periodismo para las mismas personas que se dedican al trabajo eh académico ¿no? Igual tener acceso a información que quizás no está en los portales por ejemplo de las diferentes dependencias entonces este veto sí me parecería muy delicado eh que no fuese eh con una intención de digamos eh no impedir pero sí poner ciertos obstáculos para que el INAI funcione pues de manera lo más este adecuada eh posible ¿no? Este en abril eh se va a perder el quórum si no si no existen estos nombramientos porque también otro eh comisionado sale es Francisco Javier Acuña Llamas entonces no es que no pueda funcionar el INAI pero el pleno del INAI si pierde eh la el el cuórum y por lo tanto muchos asuntos que son en el pleno del INAI donde se resuelven pues no se podrían resolver simple y sencillamente porque no hay cuórum y eso sí me parecería muy delicado quedan unos días todavía hay tiempo eh y me parece que el Senado de la República pues tiene que eh apurar estos nombramientos y en efecto digo si si por el lado de de las bajas calificaciones fue la 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 crítica que hizo el presidente que además hay que decirlo ejerció su derecho al veto eso está perfectamente claro y ese es su derecho justo pues entonces habrá que ver quiénes son los los consejeros que en las evaluaciones obtuvieron los puntajes más altos eh y que no tengan pues esta eh camisa partidista tan clara o incluso pues lo mejor sería pues que no la tuviera ¿No? Esta sería mi mi primera valoración Ernesto. Muchas eh gracias Alejandro pues ahorita en un en un breve comercial voy a ir por el VAT y voy a ir por el la manopla para tener lista para la propuesta final que le vas a hacer Ernesto pero bueno ya regresando al tema eh eh Alejandro ¿Cuál sería eh tu valoración de el papel de Monreal en todo esto que se vivió en el en el en lo del INAI? Eso por un lado y también de la presidenta del INAI una vez que pues se declara que entonces no van a proceder estos dos nombramientos y ella hace fuertes declaraciones ¿No? Incluso habla de la casa de la transparencia que está siendo afectada a pesar de que es el derecho constitucional del presidente de de Betar pero que va a ser afectada y esto lo vimos incluso en en el cabeceo de varios medios de comunicación ¿No? El a o sea disculpando a AMLO ¿No? Que deja al borde de la inoperancia al INAI en riesgo grave en una situación eh también de paralización eh de la información y de la transparencia muchos eh cabeceos que eh surgieron después sobre todo de esta declaración de eh la presidenta del INAI y también de algunos eh senadores que incluso eh creaban todo un discurso de que ahora iba el ataque contra el INAI eso fue parte de la narrativa incluso de algunos senadores eh de en particular del coordinador del PAN en el Senado ¿Qué decir sobre esto Alejandro? eh lo primero que eh que comentas este pues el senador Ricardo Monreal pues ya bien sabemos ¿No? ¿Cuál es su su manera de moverse digamos su forma de hacer política bastante eh truculenta, oscura, etcétera? Y pues no sé no es nada extraño que una persona eh cercana al propio Monreal eh pues fuese presentado como uno de las opciones para para integrarse al INAI. Finalmente hay que leerlo así o sea un un senador que tiene aspiraciones políticas entre ellas la presidencia eso dice ¿Verdad? Este y y bueno finalmente tiene aspiraciones políticas si no la presidencia pues la ciudad de México sabrá Dios que otro cargo pues es claro que entre más eh que personeros eh afines tengan en los diferentes áreas en las diferentes dependencias instituciones organismos autónomos etcétera pues más poder político va a tener ¿No? Me parece que por ahí va la la tirada de Ricardo Monreal ahí no hay mucho mucho lío ¿No? Y lo otro que comentas este eh Violeta mira yo creo que hay que entender un poco la lógica del del INAI ¿No? Este porque final a final de cuentas hay que recordar que es un instituto que sí se surge de un reclamo ciudadano yo creo que totalmente legítimo ¿No? Y es el acceso a la información que en años anteriores en sexenios anteriores digamos en el régimen anterior era prácticamente vedado para los los eh pues los ciudadanos ¿No? Los las personas que habitamos en este país para los periodistas y demás entonces no había manera de tener acceso a información pues de la cuenta pública no había acceso a acceso a las nóminas no había acceso a informes a proyectos a qué sé yo a mí y un este documentos ¿No? Entonces es un es una es un reclamo ciudadano eso me parece totalmente legítimo ahora ¿Cómo ha funcionado el INAI? Pues sí podemos este poner algunas comillas y y verlo con cuidado ¿No? Porque también el funcionamiento del INAI eh se topa con que una enorme cantidad de información es reservada en diferentes instancias de gobierno por las razones que sean ¿No? Entonces pues queda un poco el INAI como un cascarón en donde eh pues cuando se topa con información reservada pues no hay mucho que hacer sin embargo hay mucha información que no es reservada que si no es a través del INAI pues no había manera de de acceder a ella ¿Sí? No habría manera de 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 tener esos datos y contrastarlos con otros es decir darle un poco de de aire y de transparencia al ejercicio de la función pública entonces yo creo que sí el INAI es una institución un organismo autónomo importante valioso eh por supuesto como cualquier otro requiere eh adecuación de modificaciones transformaciones qué sé yo afinar su proceso lo que sea ¿No? Este pero sí me parece eh valioso ahora eh va en el sentido que tú lo que eh comentas el violeta lo que yo comentaba hace un momento ¿No? Si si esta postergación de los nombramientos o el veto que hace el presidente así estas eh personas apunta por el lado de dejar disfuncional al INAI sí me parece muy delicado ¿Eh? O sea sí me parece bastante bastante peligroso porque eh bueno por un lado sí daría eh municiones digamos lo hacía la oposición en el sentido de decir miren no se queda la transparencia dejan a un organismo el INAI este descabezado o sin funcionamiento y pues eso eh habla de un gobierno de un régimen que busca este mantener pues contratos y más en la opacidad o sea sería darle municiones insisto a la oposición ¿No? Eso es eso es eso me parece delicado pero lo más grave lo más delicado no es tanto lo que la oposición diga brinque baile o lo que sea ¿No? sino es precisamente el 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 objetivo central del INAI que es el acceso a la información de las personas no necesariamente que tengamos algún eh orientación política ni nada sino pues las que nos interesa por alguna razón acceder a determinada información y que finalmente nuestro último recurso quizás pues es acudir al INAI ¿No? Eso sí me parece muy delicado eh y si la eh ve el veto de estas dos personas culmina digamos a final de cuentas lo que ocurre es que no se dé el nombramiento de los comisionados que hacen falta para establecer el quórum entonces me parece que será unos una carga negativos que irían pero directito a la 4T ¿No? Entonces eh insisto hay que esperar porque quedan algunos días todavía para que se pueda hacer el senado tiene en estos momentos la eh pues la posibilidad o la la pelota en su cancha para hacer nuevamente eh nombramientos y esperemos esa sería la la expectativa el presidente no lo vete y que se instaure por cierto ya definitivamente el quórum eh y el funcionamiento del del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Gracias, gracias Alejandro. Sí, en realidad yo no puedo de hecho concebir que nos quiten el INAI porque realmente es una herramienta bastante útil y sí, sí uno logra acceder a información de distintas dependencias que luego pues no no nos la dan cuando uno la pide directamente o son largas y largas y largas y se vuelve eterno esa parte y por el otro pues también hay un grupo político que sí es adverso al presidente López Obrador y estos dos nombramientos pues sí es gente muy muy adversa hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador así que pues bueno tanto de un lado como del otro creo que hay elementos para poder hacer observaciones y críticas y que pues más bien que se depure que se limpie este INAI y no que desaparezca eh y que también haya una revisión específica pues a los sueldos de algunas y algunos funcionarios de esa dependencia y el otro último elemento y a los procedimientos mismos sí y a los procedimientos y a los procedimientos mismos no o sea sueldos condiciones este procedimientos si es necesario modificar la normatividad pues que se modifique la normatividad o sea afinar al instituto no desaparecerlo ni ponerlo en riesgo sería la idea no sí así tal cual tal cual este pues antes de pasar al siguiente tema Violeta no sé si querías comentar algo sí no ayer rapidísimo ya habíamos platicado un poco de este tema con Jessica con la periodista Jessica Cermeño en la mesa de las periodistas y bueno sí ambas coincidíamos ella por su trabajo como decía Alejandro periodístico que ha sido una herramienta fundamental y yo también compartía con ella y con la querida audiencia pues que por ejemplo todo lo de minería que hemos hecho pues lo hemos hecho también a través del INAI no de antes el IFAI en las administraciones anteriores y fue fundamental no fue fundamental para conseguir toda la información de dónde estaban las concesiones hasta cuándo estaban vigentes quiénes las tenían esta parte de la minería en marina también que hemos ido avanzando también ha sido fundamental el INAI y decíamos también lo del presupuesto muchísimos temas que hemos estado o sea es una herramienta que usamos permanentemente y que también no dentro de la investigación en las universidades pues también los invitamos y las invitamos a las estudiantes a usarlo no incluso hay algunas partes de los programas que nosotros llevamos acá en la UAM donde pues tenemos algunas sesiones especiales para acceder a esta herramienta del INAI y pues sí yo coincido con Alejandro y contigo pues que más bien en lugar de pensar en su desaparición más bien en su transformación y que como dice Alejandro sí a veces eso es un poco difícil incluso se ha venido simplificando un poco un poco pero sí sigue siendo todavía una herramienta que no mucha gente tiene acceso a ella y que entonces eso también debería de ocurrir una simplificación y que pudiéramos tener acceso más fácil todos y todas pues sí dice SPL en cada institución hay personal del INAI no va a desaparecer Ernesto no confundas híjole de veras que la gente luego hace cada aseveración o afirmación sin siquiera haberse asomado o trabajado o trabajado hacer un intento para hacer trabajos para obtener más bien eso lo decía perdón Ernesto que interrumpa eso lo decía el el pan en el senado no el coordinador del pan que la intención de el presidente era era desaparecer al INAI eso era lo que estaban diciendo ellos no nosotros sí y por otro lado hasta permíteme Ernesto por otro lado hasta donde yo entiendo no es que exista personal del INAI en cada dependencia existen áreas en cada dependencia destinadas a al derecho a la información o sea al acceso a la información o sea no es que sea personal del INAI sino es personal de las dependencias encargada de hacer de dar respuesta a las actitudes de información y necesitas una instancia como el INAI pesele a quien le pese en fin vamos a pasar si les parece al siguiente tema esto y este tiene que ver con pues la inocencia de esto que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Ignacio Valle de que si es inocente que si no tenemos un vídeo precisamente ahí donde hace estos señalamientos sobre el caso de Segalmex así que pues vamos a no está ojalá no 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 se lo no se lo añadí este déjame 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 te digo te confirmo ahorita si si te lo pasé o no este comisión no 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 te lo pasé este es error mío pero bueno pues están está defendiendo pues a un periodista histórico que contrató otros periodistas históricos y que pues Andrés Manuel pues dice que es inocente o que pues tal vez él no sabía o no se dio cuenta que lo engañaron que lo engañaron no este que decía al respecto Alejandro si la la expresión que usó el presidente fue que a Ignacio Valle lo habían engañado no que se había rodeado de de periodistas de corruptos etcétera y que lo habían engañado no este pues yo francamente me parece muy difícil que a un viejo lobo de mar y de colmillo larguísimo retorcido como Ignacio Valle que está en la función pública desde los años 70 del siglo pasado o sea no es cualquier cosa eh lo puedan engañar tan fácilmente no o sea francamente yo perdón pero no lo creo no me parece que sea por ahí el asunto eh porque entonces digamos que es una es una afirmación que rebota contra el propio presidente o sea Ignacio Valle lo engañaron pues entonces también al presidente lo engañaron eh en el nombramiento de Ignacio este o vaya no yo lo que creo es que hay un antecedente trabajaron juntos en el INI no es cuando o vaya era director me parece y y y López Obrador era eh representante del INI en Tabasco entonces creo que hay una relación no sé si de amistad de pues de compañeros de trabajo la verdad desconozco cuál sea la situación no eh pero si desde el principio si ustedes recuerdan cuando cuando se empieza a integrar el gabinete y lo que se conoce como el gabinete ampliado no el nombramiento de Ovalle eh al frente de eh seguridad alimentaria mexicana Segalmex pues llamó mucho la atención no llamó mucho la atención para mal no porque precisamente la eh la trayectoria de Ovalle no este pues lo marcaba como un 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 personaje del PRI pero incluso del PRI más rancio no de la vieja usanza por ahí habrán estado circulando las fotos que nos recuerdan aquella eh cuando la famosa Roque Señal no se acuerdan cuando el aumento del IVA y que Roque Villanueva hizo la Roque Señal pues Ignacio Valle está atrásito de él también festejando el incremento del IVA ¿no? Entonces estamos ante un eso un PRIista de Alcurnia pero de los de vieja de la vieja guardia ¿no? Corruptos, trácala, etcétera y por eso sorprendió tanto el nombramiento en una instancia que Segalmex en donde se fusionó Liconsa y Liconsa o sea este lo que hace muchos años pues era la CONA SUPO ¿no? Eh y que bueno en dos años básicamente eh la eh 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 la autoridad fiscal de México eh la autoridad eh superior de la fiscal de la federación perdón pues descubrió dio con un desfalco hasta ahorita y lo que se sabe más o menos doce mil millones de pesos que es una barbaridad es el doble de la estafa maestra y algunos señalan que esto pudiese ascender hasta quince mil millones de pesos y eso es otra o sea son cifras verdaderamente descomunales ¿no? Yo sí pongo en duda de que Ignacio Valle no sabía porque hay un montón de procedimientos eh eh que deben llevar la firma de las instancias superiores es decir no son mandos menores los que pueden hacer eh transacciones eh los que pueden hacer contratos etcétera sin al menos el aval o el conocimiento de los directores ¿sí? Hay un margen allí en donde si los eh directores de financieros etcétera tienen un margen de actuación sí pero cuando se trata de contratos y de y de montos importantes sí tienen que llevar el aval de los directores o sea sí tienen que llevar por lo menos el visto bueno ¿no? De allí que resulte verdaderamente inaceptable el argumento de que Ignacio a Ignacio Valle lo 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 engañaron pues ¿no? Que se rodeó de gente sin escrúpulos y que por ahí como decimos se lo llevaron al baile yo francamente no no lo creo ¿no? Como tampoco creo y la verdad que estamos en un escenario pues bastante fangoso porque estamos solamente lo que creo lo que creo lo que creo ante si no hay más información pues no hay más que movernos allí ¿no? Que que el desfaco en Segalmex por ejemplo que que bueno está documentado y la Auditoría eh superior de la federación lo tiene documentado con bastante detalle por eso se han girado las órdenes de apreciación contra doce personas en las que está excluido Valle por cierto este que haya eh un mandato de hacer esta tranza o sea que haya una eh un orden digamos ¿no? Algún tipo de de corrupción ¿sí? Eh para que se hiciera este desfaco yo eso sí lo 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 descarto eh el presidente se ha eh comportado y eso me parece que es totalmente eh intachable en cuanto a su conducta en términos eh pues de de afición por el dinero por así decirlo entonces no va por ahí ¿no? Pero lo que sí va por allí me parece que o Valle por su trayectoria desde el INI, COPLAMAR y todas las instancias en las que anteriormente estuvo eh pues o sea de que el señor debe tener las uñas largas yo creo que sí entonces pues yo creo que es muy desafortunada la expresión del presidente eh tratando de defender a Valle diciendo que lo engañaron lo lo dejo yo francamente en 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 pues lo pongo en duda ¿no? Si lo engañaron ¿no? Y de cualquier manera aunque lo hubieran engañado pues incluso hasta con más razón pues si lo engañaron eh debe de tener también alguna implicación de orden legal porque finalmente eran subordinados los que hicieron este enorme desfalco entonces eh yo creo que eh hay algún tipo de componenda para mantenerlo eh preservado a Valle o no sé qué tipo de cuestionamiento pero eh debe de tener una responsabilidad jurídica eso me parece indudable. Muchas gracias querido Alejandro ya está Héctor Héctor aquí ya está entonces antes de hacer la pregunta Alejandro pues mejor lo incorporamos Héctor muy muy buenos días ¿cómo estás? Héctor buenos días. Héctor. Yo lo veo aquí. Hay un hay una camarita ahí tienes que escucharles mi querido. Ahí tómate tu tiempo eh aquí estamos al aire no te apures no pasa nada este aquí te esperamos podemos esperar una hora dos no te apures no no pasa nada. Creo que ya lo está resolviendo ¿no? Bueno anda 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 en esas así que sigamos adelante. Sigamos. 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 Bueno eh yo yo quería hacerte una una pregunta eh querido Alejandro esto que tú dices pues pareciera increíble la declaración del presidente ¿no? Que además dijo Ignacio Valle. Una buena eh una gente buena es así empezó ¿no? Y dijo él desde mi particular punto de vista lo lo engañaron estos priistas eh de malas mañas eh acostumbrados a robar así dijo ¿no? Lo engañaron y como tú lo has dicho y bueno qué bueno que tú recuerdas esta parte de su historia eh que ya habíamos comentado en Coplamar en el INI en Conasupo y bueno pues transitó por varios sexenios desde Echeverría a López Portillo Miguel de la Madrid y y con Salinas también estuvo ¿no? ¿no? Incluso estuvo ahí como parte de. Desde Echeverría anda ya trepado en la. Exacto ¿no? Entonces parece un poco difícil eh creer esto de que lo es una buena gente y que lo engañaron los priistas de malas mañas como dice el presidente. Y bueno hubo una pregunta eh que incluso le le hicieron ¿no? ¿no? A él de que si es posible haberlo engañado durante tres años ¿no? Ese es es algo eh que que le hizo una periodista me parece en la mañanera que si era posible engañarlo durante tres años ¿no? Y esto que tú mismo dices de que no haya implicaciones hacia él sino a los otros eh funcionarios ¿no? Y algunos me parece que ya incluso han quedado eh uno de ellos ha salido en prensa que ha quedado en libertad ¿no? ¿Qué decir sobre esto? ¿Qué vislumbras que va a pasar una vez que ya el presidente hace esta declaración de que pues él es una eh buena persona y que bueno él fue una víctima eh querido Alejandro? Pues bueno ya lo has mencionado ¿no? Eso de ser una víctima francamente pues no 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 se sostiene eh a vida cuenta eh eh la trayectoria de este señor ¿no? O sea eh no es posible que simplemente por un yo creo que engañaron se borre de un plumazo pues una trayectoria de no sé treinta cuarenta no sé cuántos años muchos muchos años ¿no? Eh y bueno el el caso pues en manos de la fiscalía también ya sabemos que la fiscalía no se ha caracterizado en este en esta esta actual fiscalía de Gertz Manero pues no se ha caracterizado precisamente por su su capacidad y su eficiencia ¿no? entonces eh me parece que al final de cuentas va a haber una ya ya como ya mencionaste ya hubo una persona que fue liberada me parece que al final de cuentas va a ser como un petardo pues esto ¿no? o sea aparentemente sonó como una gran una gran medida y vamos contra los corruptos etcétera pero tengo la impresión de que esto va a perder gas que va a perder aire se va a desinflar y al final de cuentas a lo mejor pasan algún par de años en prisión dos o tres personas pero en general el 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 fraude a Segalmex permanecerá en la impunidad esa es mi impresión ya gracias 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 mi querido Alejandro ya está por ahí Héctor Javier aunque creo que se congela su imagen eh pero a ver si nos estás escuchando Héctor o apaga tu cámara y nada más deja el audio a ver si así que podemos este incorporar bueno pues mientras eso sucede que no no logra resolver el problema no tiene buena conexión Héctor Javier donde está vamos pasando mi querido Alejandro al siguiente tema y permíteme eh eh brincarme un poco lo de Francia eh porque vamos a tener un enlace precisamente a Francia para hablar para abordar el tema y como nos queda poco tiempo eh me gustaría eh abordar el tema de los finiquitos de Lorenzo de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y la actitud de de estos personajes frente a los señalamientos que hicieron pues dos una diputada y un diputado hace al inicio de la transmisión pasamos el video vamos a pasarlo nuevamente si usted lo vio e hizo coraje pues córrele por su Melox Plus córrele por su Mepra Sol porque lo vamos a pasar nuevamente y eh pues e ilustra muchas cosas sobre los señalamientos que hacen estos dos diputados que hacen estos dos diputados de Morena y la actitud de estos personajes que además nueve millones de pesos de finiquito vaya vaya cifras vamos a ver este video y regresamos con ustedes y desde luego que cuando aquí en este consejo traemos el tema de los excesos y de los informes que el propio órgano interno de control hace y plasma pues inmediatamente este brincan a defender lo indefendible hoy este instituto nacional electoral publica en un boletín de manera dolosa de manera mañosa que el presidente consejero que el presidente consejero Lorenzo Córdoba Vianelo va a recibir por concepto de compensación alrededor de dos millones de pesos pues guarda congruencia con lo que circuló hace unas semanas que se hizo una corrida financiera financiera de lo que va a recibir el consejero presidente y desde luego que de manera dolosa ocultan otros conceptos del finiquito como lo es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y lo más importante el seguro de separación individualizado que aquí está la friolera suma en esta corrida que se hizo con base en anteriores finiquitos de siete millones de pesos es decir usted y el tiempo nos dará la razón recibirá poco más de nueve millones de pesos eso es lo que defienden en este consejo ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños amos y señores de la democracia y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales y así pasarán a la historia respeten la constitución es un reclamo de la gente que no despilfarren en comidas en viáticos en lavandería en chofer en limpieza es una exigencia a nosotros no se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el de las risas en esa llamada telefónica está aquí Edmundo Jacobo si hubieran tenido tantita vergüenza ese día ese día hubieran renunciado y por cierto no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito ni con su seguro de separación que por cierto aún no han informado cuánto pretenden llevar consejero presidente si hoy esta institución está enfrentándose al pueblo de México no es por la defensa de la democracia es por la defensa de sus intereses de su cuota de poder y de sus cuotas y cuates es momento de decirlo hay una manera muy clara de saber qué calidad de gestión tuvo un funcionario público en su encargo sólo veamos cómo recibió a la institución y en qué condiciones la entrega lamentablemente el instituto sufrirá sus desatinos usted y su comparsa son los responsables de esta batalla del pueblo contra su institución en la cual no se claudicará pues nunca más debe haber un INE que beneficie a unos cuantos a costa del pueblo su derrota es un hecho y nosotros nos vamos a asegurar de que la vivan y de que la sientan el pueblo y el cambio social de este país la historia que hace el trabajo primero borrarán su sonrisa y al final su memoria es cuanto señor presidente Héctor Javier Sánchez buenos días ¿ya estás con nosotros? ¿ya estás con nosotros? Héctor Javier bueno Alejandro Saldaña a ver Héctor ahí estás Héctor manifiéstate no creo que no bueno a ver dos comentarios mira yo creo que aunque cuesta mucho trabajo pero me parece que es necesario despersonalizar el asunto o sea de que este Lorenzo Córdoba es un plomo pues yo creo que no está discusión es insoportable el hombre pero yo creo que mal haríamos en personalizar su risita cínica sus gestos etcétera de que es un plomo sí es un plomo pero yo creo que hay que ir más allá de su cinismo y de calificarlo a él pues eso como un personaje perverso cínico etcétera ¿no? me voy a recordar un poquito de las clases de sociología en la Guam Xochimilco Violeta ¿no? y es es la expresión del poder despótico ¿sí? o sea es la encarnación del poder despótico del capital si me permiten ¿no? porque finalmente a esos intereses es a los que está respondiendo o sea finalmente no podemos eludir ni podemos quitar la vista de que estamos en una en un escenario de confrontación política que es expresión también de una confrontación de clases de sectores de clase pues ahora nos hemos dado cuenta también de resistencias de pueblos etcétera de mujeres de lucha de mujeres ¿no? entonces esas risitas cínicas y estas actitudes este de no sé de jerarca no sé cómo decirlas yo creo que tienen que ver con esto hay que pensarlas más en un contexto político y cultural porque a final de cuentas pudiera ser Lorenzo Córdoba que es un plomo y Jacobo Molina que es otro pero lo que está detrás es lo más relevante ¿no? y es esa actitud despótica ante la ciudadanía ante los pueblos ante las mujeres ya lo dijiste tú Violeta lo recordaste ante las los pueblos originarios eso es lo que me parece que está en el fondo y es lo que habría que analizar y discutir y si queremos tener un INE de que funcione de otra manera necesariamente se tiene que ir eliminando diezmando no sé cómo decirlo este poder que está detrás de esta risa despótica que insisto es el despotismo del capital hacia los trabajadores hacia las trabajadoras hacia los pueblos indígenas etcétera ¿no? ahora la manera de hacerla pues es no es eliminando al INE sino transformándolo al INE en efecto en una institución que se le dé la vuelta ¿no? esta yo sé que no es fácil por supuesto es bastante complicado pues pero al menos que la cabeza y los consejeros tengan una sensibilidad yo no sé ya ni siquiera que tengan simpatía ni nada ¿no? una mínima sensibilidad hacia pues los sectores sociales más oprimidos y más excluidos de nuestro país ¿no? cosa que estos hombres pues a fin de cuentas se ve a leguas que no la tienen ¿no? y es una tristeza violencia tú recordarás pues Lorenzo Córdoba es hijo de un ilustre politólogo ¿no? de Arnaldo Córdoba que escribió tantos libros y magníficos libros ¿no? y pues bueno ¿no? nadie nadie está exento de que le salga un hijo medio así ¿no? cínico este obtuso en fin yo creo yo lo leo así es la expresión del despotismo del capital hacia la gente hacia los trabajadores las trabajadoras los sectores oprimidos las mujeres etcétera etcétera muy muy bien muy buena reflexión querido Alejandro realmente esto que dices ¿no? una mínima sensibilidad no tienen y una expresión del despotismo me parece que lo sintetizas muy bien yo estoy viendo que se está intentando conectar Héctor no sé si como decía Alejandro que se manifieste si está ahí porque vemos el cuadrito y vemos que intenta entrar pero no sé si está con nosotros vemos la imagen pero no sé si está presente sí ¿me escuchan ahí? sí ahí te escuchamos no te vemos pero qué bueno que ya te manifestaste muy bien muy bien querido Héctor muy buenos días ¿cómo estás? uy creo que ya lo volvimos a perder no le hubiera dicho cómo estaba pero si ya lo perdimos en cuanto lo oigamos tienes la palabra y ya hablo de lo que quieras y ya que hablo de lo que quieras sí yo creo que está teniendo problemas de conexión está teniendo problemas sí sí y sí porque vemos permanentemente que intenta intenta entrar pues adelante Violeta pues sí a lo mejor por teléfono pero bueno ya faltan unos cuantos minutos esto esto que decías tú ahorita querido Alejandro esta parte insisto de la expresión del despotismo insisto que lo sintetiza muy bien y estos datos que ha dado el presidente que pudieron incluso haber sido utilizados para otras cosas este costo que ha reiterado una y otra vez digo más allá que es muchísimo que nos va a costar nueve millones de pesos la salida de uno solo de ellos porque también tenemos que considerar los otros que van a salir pero del consejero presidente nueve millones de pesos nos va a costar a todos los mexicanos pero esto que tú dices por eso digo que bien que lo sintetices así la expresión del despotismo porque finalmente y no tienen ninguna sensibilidad como tú dices porque finalmente pues estos seis mil millones de pesos que nos cuesta a todos los mexicanos al año estar manteniendo este seguro de separación de gastos individualizados uno de estos pues recursos que se llevan los funcionarios una vez que ya terminan y que optaron por este seguro de separación individualizada pues realmente se pudo haber utilizado para otras otras cosas si ellos dicen pues que están luchando por la democracia y la transformación de este país pues esos seis mil millones de pesos y ahorita esto ya que se traduce en estos nueve millones de pesos pues podrían ser o haber sido utilizado para otras cosas ¿no? ¿Qué decir sobre esto? sobre los datos en particular que insisto el presidente los menciona una y otra vez pues sí para sensibilizar a la población de esto que viven que ellos no tuvieron ninguna sensibilidad con la gente pues mira no por supuesto que es relevante ¿no? estos montos y estos finiquitos que pues para personas que vivimos este para de trabajo Godín ¿verdad? y que vivimos este pues en condiciones de llegar a la quincena duras penas y sobre todo para la gente que ni siquiera tiene quincenas ni estas posibilidades es un montón de dinero por supuesto que es un montón de dinero y es una ofensa si es una ofensa por otro lado no hay que no hay que perder de vista también y esto va de la mano de esta idea de del despotismo ¿no? del capital pues que son personeros del capital pues ¿no? o sea son finalmente agentes y lo queremos ver así que expresan y representan intereses de los muy poderosos si lo vemos a la luz de los intereses que representan pues nueve millones de pesos es nada ¿no? o sea de los intereses me refiero a los de los grandes capitales ¿no? pues que se vayan con nueve millones de pesos para los montos que tienen estas personas pues es absolutamente un asunto menor ¿no? yo creo que hay que verlo así o sea esa es la manera me parece ¿no? para un trabajador una trabajadora que tiene que luchar todos los días para llevar el alimento a su casa hay que no hay que dejar de lado de que casi el 60% de la población económicamente activa en México está en la informalidad ¿no? y por lo tanto cuesta muchísimo trabajo llevar dinero a la casa si los nueve millones son una locura es una barbaridad ¿no? y como bien dijo el presidente yo estoy completamente de acuerdo con su afirmación dice podrá ser legal pero es inmoral yo creo que es muy acertada esa afirmación a lo mejor si los reglamentos la legislación permite está estipulado eso esos montos pero no es no es ético no es moral ¿no? y si esos si la legalidad permite eso pues es precisamente porque esa legalidad está construida a modo ¿no? está hecha a modo para que se defiendan y se vele por los intereses de determinados sectores los muy poderosos que hay que decirlo desgraciadamente en este sexenio no se les ha tocado siguen pues siguen funcionando los Slim y este Balleres y Larrea Salinas etcétera etcétera ya sabemos quiénes son ¿no? no se les ha tocado y pues ahí están sus representantes ¿no? y está el cinismo de Lorenzo Córdoba no es más que la expresión del despotismo del capital Sí nada más hay un un dato Ernesto si me lo permites el día de ayer con Eval que es parte del resumen pero bueno lo comentamos a propósito de lo que dice ahorita nuestro querido Alejandro el día de ayer con Eval dio a conocer estos datos que le damos también aquí seguimiento de la población que no puede adquirir una canasta alimentaria con el ingreso laboral o sea son personas que están laborando en la formalidad no en la informalidad sino en la están en la parte laboral formal y bueno de las que no pueden adquirir la canasta alimentaria en el ámbito urbano el 34% no lo puede hacer y en el ámbito rural el 50% más del 52% estos datos los tejemos con esto que tú estás diciendo ¿no? con este mundo de privilegios y que bueno estos 9 millones de pesos pues representan un gasto fuertísimo para todos y todas los mexicanos porque todos lo pagamos este retiro que ellos van a tener cuantioso pues lo van a salir de todos y todas las mexicanas quienes laboramos y a quienes nos descuentan para pagar estos altos sueldos y estos retiros cuando decidan los funcionarios los altos funcionarios irse pues el tenerlo allá a su disposición pero nada más que en esta administración se pidió que se renunciara a eso ¿no? por una cuestión como tú dices moral y ellos no lo hicieron ¿no? y aquí los datos son contundentes el 34% de la población que labora en este país no puede comprar esta o no tiene el suficiente ingreso para esta canasta alimentaria la canasta básica ¿sí? así es es eso o sea vuelvo al punto o sea el monto de nueve millones es insultante por supuesto que es insultante ¿sí? si lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras pues ¿no? pero si lo vemos desde el otro lado de Lorenzo Córdoba como a fin de cuentas una suerte de gerente del capital para ellos esos nueve millones de pesos es lo que genera un Zambors en mediodía yo que sé ¿no? no sé no tengo las cifras pero pues es nada ¿no? y creo que esa lectura hay que darle o sea si muy instituto autónomo etcétera etcétera pero en el escenario actual es una institución que responde a intereses del capital no hay más ya pues gracias gracias Alejandro pues ya nada más para despedir para despedir Alejandro por favor ilumínanos que está la serie ¿qué es? ¿mundial? antes quiero enseñarle Alejandro mira para que nos diga cuál es su idea y aquí está el VAT ¿no? ahí está Ernesto la pelota para que pidas así la palabra no encontré ahorita la manopla pero sí encontré el casco entonces ya te vas así con el casco el VAT y ahí está la manopla de Alejandro y ya con eso pides la palabra así levantas el VAT echas unas bolas y ya te pones el casco podría levantar el guante y si veo que no me pela la primera la siguiente le levanto el VAT y ya está ¿y sabes qué es esto? para ir de plano con el kit completo tú me dices cuál quieres eso ah pues sí la del toro Valenzuela o prefieres llevarte la de Julio Urias no pues yo soy más antiguito la que tú me digas yo te las envío con mucho gusto ahí sí la que te voy a deber esa sí todavía no la tengo pero me daré a la tarea de conseguirla es la de las guacamayas de Palenque yo creo que con esa sí te dan la palabra pero sí a la primera guacamayas de Palenque muero por conseguir esa también sí propiedad de Pío López Obrador por cierto no pues sí yo quiero esa este pues cuéntanos cómo va la serie es el clásico mundial de béisbol yo entiendo porque a mí me encanta el béisbol y entiendo muy bien el presidente su alegría su gusto y darle un poco de un giro a las mañaneras porque realmente el equipo mexicano está jugando realmente muy muy bien a Estados Unidos le ganó 11-5 a Canadá también lo vapuleó con Gran Bretaña lo que hizo un poquito más trabajo pero pues lo logró y el día de hoy a las 5 de la tarde juega contra Puerto Rico en las semifinales entonces pues sí insisto entiendo muy bien el presidente creo que es un momento fresco en las mañaneras aunque te dejen con la mano levantada pero por eso te digo palota que te den con la manopla levantada en todo caso y estaba bien interesante la serie del clásico mundial de béisbol a diferencia del fútbol que en donde tantos y tantos años y duro y dale para pasar al quinto el quinto juego acá este el equipo dirigido por Benjamín Gil este ya te llegó al quinto partido sin más este ruidos ni espavientos ni nada por el estilo y es hoy contra Puerto Rico que es un equipazo o sea la mayoría de los jugadores de Puerto Rico juegan en grandes ligas de México también varios pero es un trabuco ¿Y quién piensas que va a ganar? Yo yo creo que gane México por eso ya hoy va ¿Quién piensas? México por eso ya traigo la de Julio Urias me la voy a poner al ratito que va a pichar Julio Urias no me digas sí en serio o sea contra México no México va con Julio Urias es el es el pitcher este y Puerto Rico o Strutman creo no me acuerdo quién ¿eh? es el de México es el de México pitcher de México sí claro bueno este pues ahí vamos a estar bien atentos yo puta no me lo voy a decir ya tenemos a Zancaral amplio de cabeza para que gane para que gane bueno dale muchas gracias Alejandro y Héctor muchas gracias a ustedes saludos a la victoria ahí sigue Héctor ahí sigue Héctor ya no supimos qué pasó Héctor estoy estoy invisibilizado ni siquiera se le entiende no hoy Héctor ha sido una calamidad ni modos él se lo perdió este pero ahí nos estamos viendo pues suerte a la selección mexicana ahí que gane hoy en el partido contra este Puerto Rico órale me mandas el guante me mandas el guante con gusto abrazo 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 a la selección mexicana ab carburto aburto 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 Gracias.